Saque de manos para el equipo de Pumas y la gente canta y la gente apoya a los universitarios. Difícil para Rosano, que bien le pegó el golso, gol de Pumas. ¡Qué bien le pegó el golso a ese balón que venía bajando! ¡Qué hermoso cuando espera uno el balón y viene bajando! Y cuando lo empeina uno siente que ya le pegó bien y que la pelota va para adentro, vea. Hasta cambió un poco su partido, el cacho lo sabure. Sí, y nos muestra que están tranquilos, que están disfrutando el partido. Y todo el dominio hasta este momento ha sido Pumas. Y ese primer gol es una poesía, porque toda volea es hermosa verla, como dices. Y el dejar bajar el balón hasta ras de suelo, para que en este tipo de volea no se levante la pelota, supone esa confianza y tranquilidad que vimos en el Gonzo, que hasta corrigió un poco el perfil para darle todo el tiempo a la acción y poder golpear la pelota abajo. Es verdaderamente un gol que nos pone de buenas a todos. ¡Gracias!